¿Quieres ganar dos entradas para ver nuestro concierto el 24 de enero en la Euskalechea? Es un concierto muy guay. Pues bien, se nos ha ocurrido preparar un concurso. Un concurso de irrinchis. Un irrinchi es el grito tradicional vasco que históricamente en los capítulos de MacGyver decían que servía para comunicarse entre montañeros. ¿De qué se trata un irrinchi? Para la muestra, un Miquel, que nos va a hacer un irrinchi espectacular. Esto es lo que tenéis que enviar, ¿vale? Copiar a Miquel, innovar, irrinchi y fusión. Podéis enviar al Facebook, que es el pez psiquiatra, al Twitter, que es también el pez psiquiatra, al Gmail, nuestro Gmail, que estará apareciendo por aquí. Y luego un jurado internacional deliberará quien sea el ganador, que se lleve las dos entradas para ver nuestro concierto a la Euskalechea. Es que ricasco, muchas gracias y... ¡Ao paí! ¡En la rueda hacia arriba! ¡Aaahhhhhh! ¡¡Aaahhh!!! ¡Aaahhh! ¡Aaahhh!!!! Siaiaiaiaiaiaiaiaiii Bueno, sé, lo... Sí, 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 sí. Siempre lo sacan luego. Vamos a hacer algo... Esto también lo saca, Miquel, esto también lo saca. Arico, gracias, eh. ¡Fagura, Gnés! Odio a la gente.